el agua está mal yo paseo ahorita sin doble no pulo ah se graba todo no se puede no se puede y 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 los traes vacíos güey y 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